La Copa Miraflores Libre de Drogas La Municipalidad de Miraflores llevó a cabo en el 2015 el Campeonato Deportivo Copa Miraflores Libre de Drogas. Actividad en la que participaron más de 150 niños y adolescentes, quienes torneo a torneo compitieron con voluntad y entrega, mejorando sus capacidades físicas y mentales. Además, llevaron talleres de consejería y orientación preventiva, donde la práctica del deporte es la propuesta para mantener una vida saludable y libre del consumo de drogas. Sigamos jugando, participando y compitiendo para tener un Miraflores Libre de Drogas. ¡Suscríbete al canal!